Bien, no hemos estado viendo, hemos estado escuchando, y hemos visto en las últimas sesiones y hemos hablado del movimiento periódico, el movimiento que se repite recurrentemente. Esto sería, podríamos cambiar el movimiento a hablar de fenómenos periódicos. Los fenómenos periódicos son todos aquellos sucesos en la actualidad, de hecho serían sucesos, o tan serían eventos, eventos repetitivos. Esa sería una buena definición de dos palabras de lo que son fenómenos periódicos, eventos repetitivos. Por lo tanto, están, esto se llama, un funcionario de la cantidad fundamental llamada movimiento, que es el suceso entre dos eventos, o entre n eventos, los eventos están repetitivos. Por eso es que la unidad de los fenómenos periódicos en general sería, la unidad sería, la frecuencia, la que representamos con la meta, decíamos ni, ni que se define como n, donde n es un número, N es un número Sería la unidad, tal vez Entre el tiempo Entre la unidad y la suerte Vamos a decir Donde N Es el número de eventos Y lo definimos con el concepto del número De hecho, con el concepto del número La suerte Natural N Es un número natural Es decir, no es cualquier número Es un número natural Cierto que ocasionalmente Podríamos Usar no números naturales Sino números Reales Distinguimos los números naturales De los números reales Como los números naturales Son los que nos sirven para Contar cosas en la naturaleza Contar objetos en la naturaleza Mientras que los números reales Son tanto los números que nos sirven para contar Cosas en la naturaleza Cuatro plumones Uno, dos, tres, cuatro El cuatro es un número natural El uno es un número natural El dos es un número natural El tres es un número natural El cuatro es un número natural El millón es un número natural El mil millones es un número natural ¿Cuál sería el número natural más grande? El mayor número natural que podrían imaginar ¿Eh? Infinito El infinito Es un número Lo definido Es el número más grande ¿Sí? Ahí en día Bueno, el infinito más uno No, pues ya es Sigue siendo infinito Porque mientras no tengamos definido Cuánto es infinito Más uno Seguirá siendo infinito ¿Sí? El número natural más pequeño Uno Sin embargo Hay otros números Que podemos imaginar Y que nos sirven para representar Algunas y cosas En la naturaleza Como el número cero ¿Cuántos plumones tengo en las manos? Cero ¿Bien? Para el día El profesor está contando cosas ¿No? Porque no las tengo Por eso ya no es un número natural Sino que es un número Que podríamos definir como Imaginado Racionalizado No confundir con números imaginarios Y con números racionales Porque eso sería un número real Pasamos de los números naturales A los números reales Que son los que usamos Para contar cosas Incluso en abstracciones de la naturaleza Como Tengo este número de plumones en las manos No me estoy refiriendo A la representación que podría hacer con los dedos Un plumón Dos plumones Tres plumones Cuatro Cinco plumones No ¿Cuántos plumones tengo en las manos? Cero El número cero es un número real Si alguien diría Profesor me presta Sus plumones Yo le preste mis plumones Y ahora ¿Cuántos plumones tengo? Definido por otro número real Sería tengo los cuatro Ahora me faltan plumones Si es que los preste Entonces los números negativos El cero Y los números positivos Que son los que me sirven Para contar cosas que sí hay Son los números reales Y los representamos Como una R mayúscula En matemáticas Así podemos pasar Los números racionales Y los números imaginarios Números imaginarios Como cuál ¿Recuerdan este? La raíz cuadrada De menos uno Es un número real Y esto lo representamos Con la letra I Ok Eso simplemente Para poder tener claro ¿Qué es esta ley? Es el número De veces Que se repite El evento Dividido entre la unidad Internacional Que es el segundo ¿Sí? Eso es Frecuencia ¿Y la unidad ¿Cuál es? La unidad ¿Cuál es? HZ 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 Recuerden Para el profesor Wilhelm Hertz Ahora el HZ Bien Ok Entonces Es así como hemos estado Midiendo Y caracterizando A los fenómenos repetitivos Como las ondas sonoras Si podemos caracterizar Distinguir una onda De otra Dependiendo de Ciertas cantidades Que también las contamos Con números ¿Cuáles son las cantidades? Que incluso Están Podríamos definidas En función De esta unidad Fundamental Del arte Del fenómeno repetitivo Que es la frecuencia Podemos entonces Caracterizar A los fenómenos Periódicos Por Frecuencia Ok Y dijimos En Frecuencia Podemos incluso Dibujar Ondas Podremos Dibujar Dibujar ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Porque también Dibujar Y ya está Dando las últimas Las últimas Partículas De juntas ¿Cuál es el nombre? me quedo un tanto dispareja pero ¿cuál sería la frecuencia de este fenómeno duratorio? no sé porque necesito saber de dónde sale cómo se produjo ese fenómeno periódico, ¿cuál es? tengo que observarlo podría decir el número de veces que esta vara está oscilando como si fuera un péndulo un péndulo horizontal así sería un péndulo vertical un péndulo convencional y este sería, dijimos un péndulo invertido finalmente son péndulos que estarían oscilando y la diferencia entre para poder determinar la frecuencia necesito contar el número de veces que sube y baja o unidad de tiempo a ver, cuéntenos ustedes consigan un reloj un medidor de tiempo un cronómetro y determine la frecuencia con la que está oscilando esta vara ¿cuál es? ¿cuál es? apúdense aquí entrecansando como un ciclo por segundo más o menos un ciclo entonces tarda medio segundo en subir y medio segundo en bajar entonces si esta línea roja representara hubiera representado ese movimiento de hecho tendría que haber sido algo así y diríamos que esta sería una onda ¿de qué características? ¿cómo la podemos dividir? el primer número es la frecuencia y una frecuencia dijiste de un hertz una oscilación completa por segundo la completa sube y baja punto de inicio punto final es el mismo de inicio se movió solamente en sentido vertical ¿bien? no se desplazó esta sería además una onda estacionaria a diferencia de esta otra onda la frecuencia es más normal ¿no? un ciclo o un hertz si digo un ciclo tengo que decir un ciclo entre segundos un ciclo cada segundo si quiero interpretar el segundo simplemente digo hertz un hertz esta onda que en un momento dado esta segunda onda si la hubiera podido pintar el palito con el con la barra habría hecho aproximadamente esto ¿bien? y esto sería una onda de un hertz pero además ella se pidió para él pero más o menos mejor que aquella esta onda que se desplazó a diferencia de esta que es una onda estacionaria habría sido una onda viajera y además como es de una vez por segundo sería una onda viajera frecuente por lo cual cuando muraría juntos se podría viajar más frecuente tendría que ver con el número de veces que ya cambió entre un día de tiempo entonces sería una onda viajera curiosamente cuando la onda viajera se vislumbra se puede ver lo que vemos es ahora una onda que tiene otra característica ¿cuál es? es una onda que puede en la que puede medirse vamos a decir claramente la distancia del centro del viaje hacia el máximo valor y el mínimo valor en un plano y esta onda ya fuera estacionaria o viajera sería una onda una onda transversal también es una onda transversal ¿por qué vimos que hay otras ondas no son los resortes pero que son las que podemos ver característicamente en los resortes en las cuales el freno de noduratorio sería algo así que mencionamos que es el mismo movimiento que presentan los músculos cuando se elongan y se contraen de hecho el músculo en reposo el músculo relajado está elongado para realizar el trabajo del movimiento del organismo el músculo debe contraerse debe reducir su longitud y posteriormente cuando desaparece el estímulo el músculo se relaja y al relajarse se elonga y eso provoca finalmente el desplazamiento y vamos a hacer la vez por eso ahorita si esta fuera la longitud del músculo primero tendría que contraerse luego elongarse luego contraerse luego elongarse y luego es un poco complejo por quedando vamos a hacer la lombriz a precio un poco mejor y tendría que ser la lombriz de tierra no en cualquier organismo de tipo cilíntrico a los que comúnmente la gente llama gusano porque está el gusanito medidor y dice que estaría en plaza cesar bueno en mi época no la le puse en la de ustedes la canción decía mi de mi de gusanito medidor entiendes por ejemplo la aritmética muy lejos de llegar no era con la aritmética era con la trigonometría de hecho con la trigonometría que es con la unidad o con ese tipo de matemáticas que usamos para caracterizar a los cerebrales de la voz son fenómenos sinusoidales son funciones trigonométricas pueden ser seno o poseno no tangente porque la tangente va por acá o va por acá entonces la canción tendría que haber dicho tú con tu trigonometría muy lejos llegarás pero el problema sería la métrica de la canción lo que implica lo que para que se dé la importancia del concepto de la comprensión de los sonómenos múltiples incluso para el arte como la música para que una pieza musical comience a sonar agradable digamos estéticamente bonito debe obedecer a los principios de la física de los sonómenos periódicos simplemente debe llevarme un ritmo sería un vals o una puerta lo que va ya aparece la frecuencia además puede ser el número de compases por unidad de tiempo y el número de compases el número de notas por compás yo aquí estaba haciendo cuatro notas por compás 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 que serían cuartos podría ser en tercios 1, 2, 3 1, 2, 3 por eso se hace al revés y es de izquierda a derecha cuando son tercios así me sabe que somos cuartos bien la diferencia entre un un estilo entre un ritmo que la gente le llama estilo es la frecuencia ok entonces vemos que hay una íntima relación entre el arte y la ciencia y al final esto no va a ser la ciencia voy a regresar al primer tema del curso que será la rehabilitación cuando yo la vida se aluciona porque regresan con mis cintas ok listo ok ondas ondas transversas ondas estacionarias ondas viajeras ondas transversales ondas como se llaman las que forman los músculos cuando se desplazan y del músculo que se desplace del desayuno llegamos a la música todos son fenómenos periódicos vamos a decir estaríamos hablando también de la existencia de las ondas longitudinales pero sean estacionarias o viajeras transversales o longitudinales todas las ondas tienen entonces una frecuencia un número que las caracteriza por la frecuencia que es el número de veces que sube y baja sube y baja o se elonga y se contrae entre unidades de tiempo es la frecuencia pero vimos que hay otro número que aparece proporcionalmente a la frecuencia dependiendo de el número de veces que suba voy a ver voy a hacerlo así voy a hacerlo acá más o menos voy a hacerlo aquí voy a hacerlo acá ahí estamos ¿cuál es la diferencia entre la onda verde y la onda roja? la longitud veamos esta comenzó aquí o por lo menos si comenzó aquí y terminó acá la roja esta longitud L que va de aquí a acá está esta es el periodo mientras que en el caso de la verde el periodo digamos que empieza aquí y termina acá sería L o el periodo de la lonja de la onda verde hay una longitud que por cierto es proporcional a la misma longitud que habría si recorro esta longitud que se nos viene constante de esta cresta a esta cresta o de este valle a este valle que está aquí esta longitud es la misma esta L es la misma que esta esta L L es la longitud de la onda y la representamos con la letra de la onda normal y lo que veo es que si sube muchas veces por unidad de tiempo o menos veces por unidad de tiempo lo que está variando es la frecuencia ¿cuál de las dos ondas tiene una frecuencia más grande? la roja sube y baja más veces por unidad de tiempo en cambio la verde sube y baja menos veces por unidad de tiempo la verde la frecuencia vamos a decir esta que sería de un hertz que sería la onda roja ¿cuál sería la frecuencia de la onda verde aproximadamente? la frecuencia de la onda verde sería aproximadamente media medio hertz más o menos traté de dibujarla así imagínense que es medio hertz pero ¿qué sucede con la longitud? la longitud de la roja ¿cómo es respecto a la verde? es menos entonces mientras que la frecuencia roja es mayor uno es mayor que un medio mayor que la verde la longitud es inversa la longitud de la onda es inversa a la frecuencia hay otra cantidad de aquí que sí es igual en ambas ondas tanto en la roja como en la verde es esta intencionalmente la de la roja así esta sí es la cantidad que había mencionado hace rato ¿cuál es? la amplitud la amplitud a la amplitud a roja que es en una onda de este tipo en una onda de este tipo la amplitud es constante para una misma onda hay otros en unos periódicos en los que las ondas pueden comportarse de manera distinta y las amplitudes podrían variar vamos a decir si esto es un plano parteciano podrían variar la magnitud de la amplitud entre el campo positivo y el campo negativo entre el valor positivo de la amplitud y el valor negativo de la amplitud podría variar como son las ondas que podemos registrar cuando medimos fenómenos como podrían ser algunas características de las contracciones cardíacas ¿sí? no me refiero a al sonido que hace el corazón cuando lápiz como burro sin mecazo cuando hace pum 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 de hecho también se caracteriza la sanidad de la gente en función de el evento el fenómeno periódico llamado ritmo cardíaco ¿por qué es un ritmo? pum 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 los sonidos que escuchamos no son la frecuencia constante de hecho son dos sonidos diferentes debido a dos fenómenos distintos que se dan en el músculo cardíaco uno es la contracción y otro es la dilatación se contrae y se dilata se contrae y se dilata pero no se contrae y se dilata de esta manera lo hace más o menos así pum 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 escúchenlo ahora sí escúchen a su corazón ¿qué les dice? pum 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 si les dice pum 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 le está diciendo calma ¿sí? estás muy agitado ¿sí? entonces es que es mi sentimiento no es tu sentimiento es tu sensación ¿cómo te sientes cansado? agitado entonces a veces no solamente la contracción sino los fenómenos asociados a los causantes de las contracciones y locaciones musculares musculo cardíaco pueden podemos medirlas registrarlas y nos vamos a representar como fenómenos ondulatorios periódicos de hecho pero la forma de una onda no va a ser vamos a decir simétrica puede ser asimétrica entonces también podemos considerar fenómenos periódicos con donde los parámetros de amplitud podrían variar de hecho si contamos el ciclo cardíaco completo lo que vamos a encontrar es que también hay una frecuencia distinta en cuanto a la repetición de sonidos eso nos dará entonces idea que no es un solo sonido que se produce en el funcionamiento del corazón son dos uno debido a la contracción y otro debido a la expansión no no de la contracción entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno registra e interpreta fenómenos periódicos que en este caso serían dos fenómenos periódicos uno es la contracción y otro es la elongación o la expansión del mundo bien y de hecho el que suene diferente también nos está hablando de la de otros otras cambias que surgen de esto mismo la amplitud en el caso del sonido tiene que ver con el volumen por ejemplo un fenómeno de acústico de baja de alta frecuencia sería una nota aguda como es una nota aguda a diferencia de una nota grave tal vez esta fuera aguda y tal vez esta fuera agrada pero ambas tenían aproximadamente la misma amplitud puede ser diferente si lo que tenemos es algo digamos así ¿qué es lo que está cambiando? la amplitud quizá este es y este la frecuencia es más o menos la misma y lo que varía es la amplitud o el volumen del sonido el sonido está asociado a la amplitud lo que podríamos presentar en la onda grave en la onda verde si lo que estamos viendo fuera algo como esto bien es la misma frecuencia pero diferente amplitud eso sería entonces si para la clase de hoy yo lo que practicaba mi solfero espero que sea mejor soltodito y no solfero mi gozo está fastidiando ok bueno esto para verificar las propiedades nos permiten identificar caracterizar y distinguir fenómenos duratorios sean ondas acústicas sea el movimiento en la superficie del agua como lo observamos en el laboratorio también puede variar la altura de las olas o de las ondas y entonces estaría aumentando la amplitud o podría disminuir la longitud entre cresta y cresta de las ondas en el agua lo que estaría modificando la frecuencia y la longitud de la onda cuando cambia la frecuencia cambia la longitud de la onda cuando cambia la amplitud no necesariamente cambia la longitud de la onda ni la frecuencia vemos que aquí en la onda azul no cambió la longitud y por lo tanto tampoco la frecuencia respecto a la roja sino que cambió la altura superior e inferior o casi negativa de la onda transversal respecto a la roja y eso es en cualquier fenómeno ondulatorio incluso si se trata de ondas transversales o ondas longitudinales tanto las ondas transversales como las ondas los tres parámetros en ellas frecuencia longitud y amplitud la frecuencia podemos hacerla proporcional o equivalente al periodo el ciclo completo un ciclo es un periodo y equivale a la longitud de la onda y tiene un número proporcional que es la frecuencia la frecuencia está en función del tiempo la longitud se mide si es longitud entonces ¿en qué se midirá la longitud de onda? formalmente adecuada a las comunidades internacionales la longitud de la onda deberá medirse en metros o si es muy pequeña la longitud habrá que medirla en fracciones de metros podremos usar en este sentido prefijos que nos indiquen la fracción o la proporción de la onda que podría ser si es la milésima parte de un metro será una onda de un milímetro serán ondas milimétricas de n milímetros de longitud si son un millón de veces más pequeñas sería un micrometro y formalmente esto tendría que ser una microonda no es así por cuestiones históricas no es así aunque por cuestiones de longitud si podría ser y si fuera mil millones de veces más pequeña que un metro estaríamos hablando de una de ondas de longitud del orden de nanómetros 10 a la menor de 9 metros si fueran si fueran ondas de una longitud más grande más larga la longitud estaríamos hablando de si fueran de 10 metros el orden de decenas de metros serían decámetros o decámetros si podrían de hecho podríamos tener ondas del orden de metros de decámetros de hectómetros o de kilómetros aunque prácticamente no se usan esas 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 cantidades para caracterizar ondas aunque existen existen en diferentes fenómenos naturales bien entonces las ondas pueden ser estacionales pueden ser yaqueras pueden ser longitudinales o transversales pero ¿qué propiedades tienen? propiedades que además podemos identificar a través de esos números de medir esos números y de persimir los tenemos un corazón estaremos entonces hablando de bueno ya hablamos del fenómeno de interferencia que es cuando dos ondas distintas por fenómenos quizás no fenómenos o moviéndose quizás viajando de manera distinta se encuentran podría ser que la onda azul se encuentra con la onda roja ¿y qué sucede? las altitudes se suman y entonces la onda resultante sería ¿qué mala onda? una onda que tendría la amplitud de A roja más A azul ¿si? en el caso de la interferencia en la interferencia las amplitudes vamos a ponerlo así las amplitudes se suman dando una A por supuesto mayor bueno una A total mayor que por supuesto las ondas anuales ¿bien? A más A en este caso A más A sería una onda que tendría un número igual una magnitud de N pero si se encontrara con una onda te la voy a poner para este caso solamente para este caso en negro una onda que estuviera de esta forma ¿qué pasaría? de A más A roja me daría una amplitud ¿de qué valor? una A igual a cero una A con la onda igual a cero ¿bien? ¿cuál es? esta onda negra con esta onda roja traté de dibujarlas con A iguales si A si el valor absoluto la amplitud de A negra es igual a A roja entonces la suma a cero a esto dijimos que se le llama interferencia constructiva y a esta el instrumento podría suceder que se encuentren imaginemos la onda roja con la azul con la verde con la negra las de acá ¿qué sucedería? habría una onda final cuya forma dependería de las amplitudes y de las frecuencias de cada una de ellas y eso sucede en todos los fenómenos de la onda si fuera se tratara de ondas acústicas estaríamos hablando de esto puede hacer la consecuencia de esto si fueran ondas acústicas sería la producción de afuera de un nuevo sonido agradable a ruido o de ruido eso es en cuanto a los números de A lambda y ni pero hay otros otras creencias que tienen las ondas los fenómenos que ocurren siempre que hay fenómenos periódicos las consecuencias de los fenómenos periódicos o el comportamiento de los fenómenos periódicos ¿qué pasa cuando hay ondas? ¿qué pasa con las ondas cuando se producen en la naturaleza? sufren se presentan fenómenos distintos ¿cuáles son esos fenómenos? uno de ellos la interferencia que puede ser constructiva o destructiva si las ondas pueden ampliarse o pueden reducirse o incluso llegar a desaparecer si las ondas sea completamente destructiva pero también hay otros fenómenos que se que se producen cuando hay fenómenos periódicos cuando hay ondas y los fenómenos son de hecho los que nos permiten darnos cuenta que existen las ondas el primero de ellos es la reflexión ¿qué es la reflexión? la reflexión viene siendo algo como traje aquí a los angry birds aquí hay un angry bird rojo aquí hay igual un angry bird amarillo y a ver no sé por qué no sé por qué es así bueno tampoco puede ser porque obviamente la manía está muy neurótica o mejor acá sí es mejor acá aquí lo que tengo es una pelota amarilla que está repitiendo su ascenso y descenso más o menos de oh hasta que le di al cable que tengo aquí abajo más o menos en una forma periódica a ver cuéntenlo va saquen mediadores de tiempo cronómetros estoy procurando que la amplitud del movimiento sea más o menos el mismo más o menos un metro este sería la amplitud de la vez sería medio metro si tomo la mitad del movimiento como la amplitud ¿cuánto está cuál era la frecuencia? como no es como un perímetro y medio un periodo un periodo por segundo sí no pero es como un periodo y medio un poco más de uno sí el rojo es lo más de ver vamos a ver misma amplitud diferente de frecuencia ¿no? uno dos tres cuatro es aproximadamente un hertz ¿bien? aumenté la frecuencia y la pelota se fue ok angry ver el palo rojo se fue bonito por favor como dice una de las cascaritas en las callejeras ok ¿qué es lo que sucede cuando la pelota llega al suelo? colisiona ¿es una colisión en el que tipo? elástica bastante elástica a pesar de que la pelota es deformable pero es poco deformable es menos deformable que la pelota de squash y la pelota para jugar squash es menos es más deformable es menos deformable la pelota de béisbol y por lo tanto es complicado poder hacer poder ver este que no es lo que me interesa es el genómico ¿cómo le llamamos a esto en la vida cotidiana? cuando era bien niño la canción de la bota la pelota otra sin miedo algo así ok se vista mi rebote ¿no? la pelota está rebotando ¿qué sucede si en lugar de rebotarla en forma vertical me desplazo un poco horizontalmente e intento que vuelva a colisionar con el suelo en el punto donde estaba yo rebotando en su momento un voluntario por favor o voluntaria una persona voluntaria a ver si tú eres la voluntaria a fuerzas muy bueno haciendo pelotas para ahí o sea yo estaba rebotándola en este punto es un movimiento si fuera un movimiento periódico sería una onda estacionaria ¿no? si me desplazo y la reboto ahí ¿qué sucede? podríamos obviamente pues profesor están formando ondas viajeras pero ¿qué fue lo que sucedió? vuelve a poner donde estaba colisionando ¿qué sucede si me desplazo una estancia mayor? tú no lo hiciste entonces se te escapa la pelota vamos voy a desplazar un paso si la reboto tú puedes predecir dónde va a caer una vez ok si me desplazo más y la reboto en el mismo lugar así ¿cómo pudiste saber cuál iba a ser la trayectoria de la pelota? pues entre más serla y que estoy yo más serla que bueno más adentro ¿cambiaré el ángulo o no? sí aquí aquí el ángulo ¿cuánto es respecto al movimiento de la pelota? cero porque el movimiento es vertical mi sistema de referencia debe ser el movimiento de la pelota no el plano ok si me desplazo entonces el ángulo de colisión está cambiando si me desplazo más lejos este ángulo se hace todavía menor aquí o vamos a decir respecto al movimiento de la pelota sería mayor se está aumentando el ángulo ahora veamos respecto a la superficie con la cual está colisionando en este caso perpendicular cuando rebota verticalmente es perpendicular a la superficie cuando me desplazo el ángulo respecto a la horizontal respecto al lugar donde está rebotando la naturaleza del sistema que está rebotando que está horizontal el ángulo se está reduciendo ¿cómo es el ángulo de salida? el ángulo del rebote mayor a ver me desplazo un paso para decir para acá estoy aquí el ángulo es de 90 grados respecto a la horizontal ok a ver si cambio el ángulo a un ángulo menor aquí ¿qué sucede? ¿cómo es el ángulo del rebote? el ángulo decidiríamos de ataque o de incidencia es igual al ángulo del rebote si cambio el ángulo de incidencia el ángulo de rebote va a cambiar en igual magnitud ni siquiera es proporcional no es proporcional pero es uno a uno si cambio dos del lado derecho cambia dos del lado izquierdo o sea el ángulo de incidencia el ángulo de rebote es igual al ángulo de ataque vamos a hacerlo con otra cosa que no es la pelota y vamos a hacerlo en el pizarro ahora lo que te voy a avanzar van a ser voy a arrojar hacia este punto hacia aquí voy a arrojar no la pelota bueno si la arrojo la pelota tú puedes saber hacia donde va a rebotar bueno yo voy a hacer movimientos en tres dimensiones porque está la fuerza de la verdad eso me acordó a mi exaluta la chica del fin la chica de la pelota ahora lo que te voy a lanzar va a ser otro material que no va a ser la pelota va a ser aire y colócate aquí más hacia a tu izquierda ahí correcto y yo voy a a este punto lo voy a poner aquí con una cruz voy a lanzar ondas acústicas ok sentiste que te reventaba el tímpano da tres pasos para dos pasos para atrás uno dos ok yo no me cambié de posición el ángulo de incidencia de mis ondas sonoras es el correspondiente a este ángulo este vamos a decir por eso el medidor de ánimos este de aquí el ángulo es este de acá adentro bien hace un momento el ángulo de rebote del sonido llegó a las el aire que estaba elongándose y contrayéndose como onda longitudina que es a su compañero en esta posición ahora el ángulo ha cambiado el ángulo de la posición de su compañero pero mi ángulo no me vas a decir si escuchas igual el ángulo ya fue menos perturbador para tus tímpanos ¿por qué? porque las ondas colisionaron con este punto y rebotaron en el mismo ángulo esto este rebote en fenómenos superatorios recibe el nombre popular y técnico de y es otro fenómeno adicional a la interferencia es la reflexión las ondas las ondas no importa si son acústicas o si son de movimiento del agua o si son sísmicas se reflejan cualquier fenómeno curatorio presenta fenómeno de la interferencia y es interesante porque el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia de la ondas viajera que es rebotada por el material con el cual interactúa interactúa con el material podríamos tal vez sentir que el cizarrón está vibrando pueden ustedes hacerlo en su casa tomen una copa o un vaso no tomen una copa no tomen una copa no el contenido de la copa pues póngale un popote y cántenle a la copa si en su casa pues van a ver qué le pasó ya se la mesía tiene un poco reventar el cráneo y prueben con diferentes ondas de diferente frecuencia agudas graves y fíjense cómo se mueve el popote el popote se va a estar moviendo porque van a ser las paredes de vidrio de la copa las que lo van a estar empujando dependiendo de cómo oscile el material al interactuar con sus ondas acrobotadas ese es el segundo fenómeno que se presenta igual que el fenómeno periódico la reflexión ¿cuál era la resonancia? ah otro fenómeno que ya mencionamos el tercero el tercero es la lo voy a poner aquí abajo como si fuera el cuarto la resonancia la resonancia es una variante de la interferencia que hay la que sucede cuando la onda es constructiva la interferencia es el fenómeno general la resonancia es el fenómeno de interferencia cuando hay construcción en la onda se amplifica o aumenta la amplitud de la onda por eso decimos que se amplifica se amplifica la onda aumenta la longitud de la onda que resulta del acoplamiento de dos ondas que se encuentran con la misma frecuencia o con frecuencias equivalentes es lo que sucede cuando tenemos armonías ok hay otro fenómeno que es un poco diferente de poder experimentar aquí porque depende la reflexión depende la reflexión está en función del ángulo de incidencia la reflexión depende del ángulo de incidencia la resonancia está en función o depende de la frecuencia de las ondas frecuencia larga eso depende de la resonancia hay otro fenómeno que recibe el nombre de refracción la refracción es difícil que la hagamos aquí porque estamos en un medio que es el aire quizá lo pudiéramos percibir de mañana muy precisa si otro voluntario 20 voluntarios 20 voluntarios 20 voluntarios este ahí donde estás estás bien bien de aquí dime cómo cómo escuchas esto bueno más bien fíjate cómo lo escuchas no me lo digas cómo no ok ahora pon la oreja en la tarima una de las dos ¿sí? ¿sí? ahí ¿lo escuchas igual? no bueno con esta sí bueno con el otro no si me mueven las dos horas que salen la superficie ok este hoy ¿qué es lo que sucedió? en el primer caso estuvo escuchando las ondas sonoras que se producen cuando colisiona la pelota con el suelo perturban el aire que está en contacto con el suelo y este perturba a su vez el aire que está más separado y llega finalmente al oído el cual perturba los tímpanos y empiezan a afilar y entonces escuchamos el sonido escuchamos el sonido porque se refleja pero además porque ok porque se refleja ¿qué sucede cuando yo pongo el oído sobre el suelo? no de hecho no lo estás escuchando por reflexión si en el oído está en el aire no lo estás escuchando porque las vibraciones de la colisión de la pelota con el suelo se transmiten porque el suelo sigue vibrando pero además pusiste la oreja sobre la tarima y no es exactamente el mismo material el suelo es de granito la tarima es de concreto son dos materiales diferentes entonces lo que tú percibiste fueron las ondas la parte última después si hay que pusieran la oreja en el suelo cuando no tiene mucho caso que lo hagamos ahorita además parecería algo no no estoy torturando a nadie simplemente una forma de poder experimentar con el entorno las ondas de la colisión se propagan por la vibración del suelo por cierto de manera longitudinal viajan viajan de manera longitudinal a la tarima las de granito colisionan con el cemento de la tarima y éste empieza a oscilar también longitudinalmente hasta que llegan los oídos en ese paso de las ondas de un medio a otro diferente y en qué se diferencia la materia lo vimos en la primera parte del curso hay un número una cantidad derivada que nos permite distinguir dos sustancias diferentes ¿cuál es? la densidad entonces todo material todo material que existe en el universo y que es distinto a otro se diferencia por su densidad entonces cuando una onda viaja con un medio de una densidad y llega a otro medio de una densidad diferente la onda se desvía se desvía y puede cambiar incluso otros parámetros como puede ser la frecuencia pueden cambiar la dirección de la onda viajera y tal vez la amplitud y o la frecuencia o longitud de la onda que se está produciendo en este caso ondas acústicas o ondas vibratorias quizá recuerden cuando han estado en algún alberca o en algún lugar donde hay albercas es más fácil notarlo cuando está en un lugar donde hay albercas se meten a la alberca y hacen bucitos cuando se sumergen cuando sumergen la cabeza abajo del agua se han fijado que el ruido que escuchaban afuera cambia cambia tanto en vamos a decir a veces cambia el tono a veces cambia un poco la amplitud pero cambia en el sentido de que parece que están escuchando las personas o el ruido que está produciendo como estuviera en otro lugar debido a que en la onda las ondas acústicas las ondas acústicas se han desviado si aquí hubiera agua imaginemos yo al producir o al lanzar mi onda acústica al pizarro y esta remota si aquí hubiera agua también se desviaría al pasar a través del agua o si hubiera vidrio se desviaría al abenillo que fue lo que pasó cuando escuchaste tú en el suelo las ondas de la colisión de la protagón en el piso eso es refacción es la desviación de una onda cuando pasa de un medio de una densidad a otro medio de densidad diferente ¿cuál es pregunta cuando vas en un motor por ejemplo el sonido del motor choca cuando el aire también se resplieja el motor está vibrando este está en contacto con el aire entonces está haciendo vibrar el aire lo único que puedo hacer es que el sonido que tú escuchas de un motor por ejemplo que está vibrando que sea consecuencia de la refracción es que hubiera un medio intermedio de diferente densidad entre el motor el aire y tú como por ejemplo el vehículo que estás adentro y subes las ventanas porque el ruido de la motocicleta te está molestando el hecho de que haya VIDIO hace que el vidrio empiece a oscilar porque el aire empieza a coleccionar con él y desvía el sonido proveniente de la fuente de sonido original como el vidrio es más denso que el aire el vidrio tiene una densidad diferente para el aire el sonido se va a desviar entonces si se está produciendo una fracción sin embargo muy poca la refracción que se puede dar por la magnitud de la cantidad de vidrio que hay entre tú y el aire y el ruido del motor pero con el mismo aire no hay confundido fíjate que sí sí llega a suceder pero es un poco difícil notarlo sin embargo sí ha habido casos en los cuales fenómenos naturales han sucedido relacionados con sonidos debido a diferencias en la densidad del aire el aire puede cambiar simplemente por el cambio de la temperatura el aire caliente los gases al calentarse se expanden lo vimos cuando hablamos de gases al expandirse al aumentar su volumen y no cambiar la cantidad de materia pues la densidad disminuye esto puede provocar que al pasar algún sonido de un medio de aire digamos frío a caliente o viceversa el sonido se desvíe o quizá el aire tiene además mucha humedad mucha agua en forma de vapor eso hace que la densidad de gases sea mayor donde hay más humedad que donde hay menos humedad finalmente la densidad de la atmósfera es mayor en un lugar que en otro y eso puede provocar también la desviación del ruido de los sonidos ambientales hace algunos años vi yo una noticia donde había habido un lugar en los Estados Unidos ya ven ahí pasa todo hasta llegan esas personas a la casa a la White House pasa todo decía la noticia que en un pueblo en algún lugar habían encontrado muchas aves muertas una mañana tirasme ¿qué pasó? afortunadamente en ese país también investigan todo hasta el señor presidente están investigando ¿que le van a decir algo? 15 años están investigando entonces investigamos ahora la causa de esa de esa gran mortandad de aves les preocupa porque si hubiera sido una causa biológica alguna infección podría ser una infección transmistible de aves silvestres a aves domésticas y podría provocar mortandad en pollos patos no sé puedes que todos lo investigan entonces llegaban los patólogos a estudiar las patas los halólogos a estudiar las alas los patólogos no los estudian cualquier cosa que está enferma o muerda no los estudian las patas eso no son los patólogos a tratar de encontrar las causas de la muerte lo que encontraron fue que había múltiples lesiones en las aves muertes o sea murieron por lesiones por colisión ¿por qué? ¿quién las golpeó? no lo que dedujeron fue que las lesiones sean por colisiones entre las aves mismas las aves pequeñas las aves canoras los pájaros suelen vivir bien parvadas muy grandes y quizá la hipótesis fue que quizá quizá entraban en pánico estaban tal vez dormidas algo las asustó y como cuando están ustedes en algún lugar y los asustan salen todos con un lado y se dan los accidentes la gente choca pasa es normal en la naturaleza entonces algo asustó esas aves que provocó que colisionaran algunas murieron otras no seguían habiendo ahí aves de la misma parvada todavía sobrevivientes a ese incidente y lo que quedó en duda fue ¿cuál fue la causa del susto? ¿qué fue lo que asustó a las aves? ¿se pusieron a averiguar si había habido algún ruido fuerte algo algo que en el lugar le había provocado el pánico en las aves? no todo fue normal investigando en lugares cercanos algunos kilómetros algunos kilómetros de distancia de ese lugar había habido una tormenta una tormenta atmosférica de lámparos truenos lo que sucedió fue que por las diferencias de temperatura y de humedad en el ambiente el sonido de los relámpagos el sonido de los truenos por lo que suena es el trueno no el relámpago el relámpago produce calor calienta el aire entonces se expande y produce el sonido del trueno el sonido de los truenos a varios kilómetros de distancia viajó de manera más rápida de lo que es usual y asustó a las aves que estaban dormidas entraron en pánico empezando a volar a colesionar y algunas de ellas murieron ¿por qué se desvió el aire porque se desvió perdón el sonido de un lugar a otro de esa manera por diferencia en la ansiedad del aire eso provocó que el sonido llegara tan fuerte con tanta intensidad que asustó a las aves un fenómeno de refracción acústica en el aire es más común cuando pasa por ejemplo a través del aire al agua del agua al aire de hecho el fenómeno de refracción se da cuando pasa una onda de un medio de una ansiedad a otra incluso es curioso no se han fijado ocasionalmente están jugando con una pelota tal vez fútbol en una zona donde hay césped y la pelota sale a donde se llama césped donde hay cemento ¿qué pasa con la pelota? se desvía pasa de un medio de una con unas características a un medio de características diferentes el movimiento se perturba debido a las diferencias entre dos medios distintos quizás es la causa de la relación entonces la relación es un fenómeno que está en función de la diferencia de densidades no de la densidad sino de la diferencia de densidad después se puse como delta roc esa es la reflexión ¿qué me falta? aprendemos entonces ya interferencia reflexión reflexión ¿qué es lo que hacemos cuando un ruido nos molesta mucho? nos tapamos los oídos ¿y para qué nos tapamos los oídos? a veces para no escuchar el ruido pero ¿por qué se escucha diferente? de hecho disminuye la amplitud normalmente es disminuye la amplitud ¿por qué hay una barrera más que poniéndolos en el ruido general pues es el sonido viene llega a lo que están hechas mis manos y las que empiezan a vibrar son las manos es como cuando tengo la pelota deformable y la pelota no deformable y esta recuerden que cuando tengo esto aquí la transmisión del momento del movimiento provoca que se caigan los plumones del pizarro en cambio si tengo la pelota no deformable y colisiona ¿qué pasó? ¿por qué no cayeron? ¿qué pasó con el movimiento? pasó la cantidad de movimiento de la pelota de mi col se pasó a la pelota deformable a la esponja y esta sus pequeñas partes se comenzaron a mover el movimiento se transmitió a estas a esta materia aquí está el movimiento aquí se quedó podemos decir que la colisión fue absorbida por la pelota deformable fue amortiguado fue absorbido el movimiento el fenómeno ondulatón se llama absorción y la absorción depende de la concentración de materia de cuánta materia de esta pueda comenzar a vibrar llevándose la energía de la vibración de la onda original es la forción es lo que hacemos cuando ponemos las manos o los oídos pero aún así seguimos escuchando parte del ruido del sonido del ruido porque no toda la ondulación es absorbida por este material hay parte de la de la onda que pasa se transmite a través de este material y eso es la transmisión transmisión y esta por supuesto es inversamente proporcional a la concentración de materia son inversas la absorción y la transmisión entonces tenemos interferencia reflexión la resonancia es ser las defensas productivas tenemos la absorción la transmisión y hay otro fenómeno donatorio que este lo pueden ver ustedes en su casa hagan lo siguiente pongan en un recipiente plano y lo más tal vez en un recatario o sea una que sea rectangular una pequeña capa de agua y pongan un peine como a medio camino de la longitud más larga del recipiente rectangular y con una regla en uno de los extremos provoquen olas u ondas las ondas si usan la regla longitudinal y la mueven de esta manera van a provocar ondas paralelas que van a estar viajando hacia el peine en el peine lo que tenemos son pequeños orificios fíjense lo que pasa con las ondas cuando pasan a través de esos servicios el fenómeno se llama difracción las ondas se difracan se difracan cuando pasan a través de de hecho se desvían también se desvían pero no se desvían por reflexión ni se desvían por refracción la reflexión y la refracción son dos fenómenos parecidos porque producen la desviación de las ondas cambia la dirección hay otro que es la difracción la difracción es una desviación a través de llamémosle rejas o rejillas algo que pasa con si si siempre se adelantan eso es bueno eso es bueno porque de hecho por eso hoy vine a la clase pasada para que me tallera la guitarra estábamos hablando de sonido de otras acústicas y hoy tenía que salir la luz la luz que es por ahí nos han dicho a veces que es una onda que es una partícula que es una partícula onda que es una partícula es una inquietud muy antigua en la humanidad de las personas mucho tiempo hace mucho tiempo y durante mucho tiempo hubo filósofos que se preguntaban qué era la luz algunos decían que la luz la luz era lo que nos permitía ver y salía de los ojos ¿por qué? cuando cierro los ojos ya no veo no hay luz ¿sabro? ah, hay luz entonces sale la luz de los ojos si alguien está ay que tonto no la mejor evidencia de que esa era una explicación errónea falsa es que cuando es de noche o cuando estamos en un lugar donde decimos que está oscuro por más que abramos los ojos no vemos más allá de la nariz ¿sí? entonces la luz no sale de los ojos la luz debe llegar a los ojos y ya en tiempos más recientes bueno hubo un filósofo árabe que fue el primero en describir porque lo midió precisamente que la luz es un algo que se mueve en línea recta inventó la cámara oscura lo que hacía era que en una tienda de esos tipos árabes ya ven que las telas son gruesas las cerraban completamente y le hacía un hoyito en una de los costados entonces por ese hoyo entraba luz pero se podía ver en el otro extremo de la tienda la imagen de lo que estaba fuera de la tienda solo que se veía invertida al revés de cabeza la única explicación es la siguiente estoy en una tienda árabe de los menos baratos paisanos de las otras de las otras tiendas y aquí hay una pantalla y aquí está el orificio y afuera hay cosas tal vez un camellos un camellos y el camellos se ve al revés al revés ¿por qué se ve al revés? la única explicación es que la luz viaja en realidad el cruz tendría que ser ahí es más fácil cambiar la posición de la tienda que cambiar sería el dibujito sería la tienda aquí está el orificio y aquí está la pantalla o sea la parte de arriba de aquí sale luz que es donde se ve la coroba y cuando se ve la coroba se ve abajo y las patas la luz de alguna manera sale de aquí y las patas se ven proyectadas hacia arriba lo que está de la izquierda lo que está de la izquierda se ve de la derecha solamente se explica si la luz viaja a línea red ahora ¿qué es la luz? ¿de qué está hecha la luz? fue una pregunta que se hicieron mucho tiempo los filósofos quizá a partir también de este experimento y era Christian Huygens un matemático filósofo astrónomo previo a Newton decía que la luz era era no más era un fenómeno un matemático no tenía muchas evidencias que lo apoyaran y Newton en cambio decía que la luz eran partículas y él presentaba como evidencias de que la luz eran partículas a veces cuando uno prende un proyector pero lo que es lo que es completamente hay ya se han no son me voy a apagar la de acá fíjense aquí ¿qué es lo que vemos? como puntitos como partículas a veces ven cuando uno oscurece una habitación y entra la luz del sol por algún orificio quizá por eso hubo gente como Newton que dice no, las luces son partículas no, estas de verdad son partículas que son es mejor que las que hicieron las que usaban pero aún en esto se alcanza a ver que si yo sacudo el pizarrón que voy a ver las partículas finalmente serían las pequeñas partes que están desprendiendo del borrador que están siendo iluminadas por la luz del proyector y esas partículas está la luz llega del proyector a las partículas porque por pequeñas que sean tienen alguna superficie y llega a mis ojos es decir quizá sería una de las primeras evidencias que sugeriría que la luz es una onda se refleja ¿cómo sé que es cierto eso? para esto bueno si tengo aquí otra superficie se llama espejo y viene el ánus y la luz se va a desviar dependiendo de el ángulo con el que incide viene la luz de allá incide en este ángulo y hacia donde se refleja debe de que se refleja para allá ¿qué es lo que se viene? si cambia el ángulo de incidencia cambia el ángulo de reflexión vamos a decir también puede ser hasta en forma vertical cambio el ángulo de incidencia cambia el ángulo de reflexión entonces la luz se comporta como una onda tal vez sea una onda pero debería entonces tener otras propiedades también de las ondas no solamente reflejarse sino que debería también refractarse al pasar de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad es decir dijimos que la luz viaja a línea recta y cuando rebota se refleja se refleja a línea recta aquí viene la luz el proyecto pasa a través de este vidrio ahora un vidrio transparente y se desvía de modo que ahora incluso se concentra en un punto vendriendo la luz paralela llega a la parte superior y inferior y al pasar a través del vidrio se desvía haciendo esto hasta que se juntan las dos líneas en la pared del pizarro en la pared del pizarro es decir se juntan se están desviando y se juntan también puede suceder que en lugar de que se junten se separen déjenme ver donde la puse donde la puse donde la puse donde la puse 30 años solamente 80 años muy diferentes igual además ya veo con estos estoy más mía pecas que en la ok viene la luz pasa del aire al vidrio y como se desvía se fija acá en lugar de que se funde se está separando o sea viene la luz llega a las orillas del lente y en lugar de que se funde en el centro se abre se desvía hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba hacia abajo o de la orilla hacia los lados aquí se está en lugar de concentrarse se está expandiendo ¿cuál es la diferencia entre este este vidrio y los dientes que nos cuentan que están en la superficie es que depende de la superficie depende del ángulo por eso la parte cóncava está hacia allá a ver son cóncavos ya está hacia allá y este que son los binoculares la época de la Segunda Guerra Mundial estos son complexos entonces la refracción no solamente depende no solamente depende de la diferencia de densidades entre el aire y el vidrio en este caso de hecho estos no son de vidrio son de policarbonato es un polímero de carbono y la refracción varía un poco por dos motivos por el ángulo y por el material es diferente esto es policarbonato de tres vidrios ¿qué tiene que ver con el ángulo? tiene que ver con la forma en la que está llegando en la luz de un medio al medio de densidad diferente entonces la refracción depende de dos variables principales la diferencia de densidades pero también la refracción y es notable en la acústica la refracción está en función del ángulo de incidencia y también del ángulo de salida porque es obvio que viene la luz del aire al policarbonato y luego del policarbonato al aire entonces depende de las dos diferencias de densidad y de los dos ángulos esto fue algo que estudió en detalle Newton y lo publicó en su obra titulada óptica óptica lo curioso es que a pesar de haber definido todos estos parámetros Newton siguió insistiendo en que la luz eran partículas cuando evidentemente lo vemos por esa evidencia por ese ve la luz se comporta como otras bueno hasta Newton se equivocó más de una vez es la segunda que encontramos ok para terminar la parte de hoy que continuamos el próximo jueves en la siguiente sesión de clase traigo otro vídeo traigo otro vídeo que es un prisma por la forma que tiene entonces viene la luz del aire al vídeo y se debe desviar ahí está está desviando debido a que pasa a una menor densidad a otra menor densidad y depende del ángulo vean no la reflexión la reflexión se está llevando ahí está eso esa pequeña luz que se ve ahí esa luz que se ve ahí es la luz de la reflexión si vean lo tapa de la reflexión de la luz en la superficie del vídeo aquí es luz que está entrando y está volviendo a salir se está refractando ahí reflacciona pero también pasa algo curioso cuando sigo viendo cómo se refracta la luz y esto fue algo que siguió Newton y se lo describió es lo que vemos no solamente se decía sino que de alguna manera de la luz están saliendo de la luz blanca están saliendo los colores de derecha a izquierda se ve rojo luego anaranjado luego amarillo luego me puse el maratero en la luz luego se arrepensa un poco de verde luego azul y luego violeta muy pálido Newton vio otro él decía que eran siete colores rojo anaranjado amarillo amarillo verde azul índigo y violeta y así está escrito en el nóptico sin embargo recuerden que la ciencia es crítica y se tiene que buscar el modelo más apropiado para describir los homólogos me parece que tenemos un sistema muy complejo siete colores yo sugiero que son seis y el próximo acuerdo de estar en el argumento y la evidencia podría haber estado en lo correcto y Newton se habría equivocado otra vez no hay problema todos nos equivocamos yo me equivocaba no sé cuántas veces ya perdí la junta ¿bien? entonces de la luz al reflejarse se produce ese fenómeno que es la al destacar se produce el fenómeno se le salen los colores se le sale lo que tiene adentro es más Newton que también el arteólogo le llamó el espíritu de la luz el alma de la luz sinónimo de espíritu alma fantasma espectro el concepto de espectro viene de ahí del espectro de la luz de eso estaríamos hablando en la siguiente clase y hay un último fenómeno que quiero que veamos ahorita en estos últimos minutos no hay y es acabo de desarmar unas dios o villanos oscuros si están oscuros ¿se ven? se ven como verdes se ven como verdes veamos que pasan si se ve verde la luz se ve verde la mica no importa como la coloque se ve igual la luz tengo aquí otra igual bueno desde el otro lado un poco derecho o izquierdo ¿qué pasa si las pongo juntas? pues al aumentar la cantidad de materia va a absorber más luz y se va a pasar menos luz prueba de que la luz absorbe pero fíjense que sucede si giro uno respecto al otro este fenómeno se llama polarización y es la última característica que tiene la luz y la luz se polariza no solamente cuando pasa a través de estos nicas sino que se polariza también cuando pasa a través de cuando se refleja cuando se refleja también la luz se polariza esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima sesión por hoy terminamos